¿Qué estás leyendo Alejandra? Bueno, te cuento lo que leí anoche que voy leyendo. Estoy leyendo sobre budismo. Estoy como muy interesada en el budismo, estoy practicando y lo que estoy leyendo es budismo de Nichiren Daishonin, que es japonés. Yo también practico ese budismo. ¿En serio? ¿Qué libro estás leyendo? En realidad tiene, o sea, un diario mensual y que me lo estoy como devorando todo el tiempo. Ah, sí, la Argentina Seikyo. Exactamente. Y me enganché con este budismo en particular por esto de la flor del loto. Conta, ¿cómo es? Y lo que interpreto yo, voy así como despacio, la idea de que la flor del loto nace en un pantano y es una flor muy bella que nace de un lugar muy, muy, muy feo, muy oscuro. Y de ahí sale una flor. Entonces el concepto y la idea es que así de lo más feo ir sacando lo más lindo. Y estoy como enganchada con eso. Sí, ese concepto representa la ley de causa y efecto. Exactamente. Lo que das vuelve lo bueno, lo malo. Y bueno, esta cosa de no tanto que el otro te entienda, sino que vos entender al otro. Y bueno, y todo eso hay que elaborarlo. ¿Alguna otra cosa que estés leyendo? A ver, leí, a ver qué más, pará, qué, 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 qué... De Paul Oster, que me encanta. Este, y después en el verano, ¿qué leí? Está bien. No sé, pero... Ah, disculpame que te diga, pero estoy con libros de autoayuda. Y bueno, es que ahora me agarraste así y soy como, voy despacio con las ideas, pero si querés en otra... Burismo, Paul Oster y autoayuda. Exacto. Bueno, gracias. Todo eso. Ay, fotografía.